¿Cómo preparar los pezones antes y después del parto? Este es un tema muy controversial, ya que algunos médicos dicen que no es necesario hacer nada. Pero puedo compartir con ustedes algunos consejos que realmente se demostraron útiles. Tomar sol en las mamas en los horarios saludables, máximo hasta las 10 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde. Pasar una toalla de baño en los pezones o una esponja durante el baño, porque eso aumenta la resistencia a los pezones a partir del sexto mes del embarazo. Pasar la propia leche si hubiera alguna fisura para cicatrizar. No es necesario usar cremas o pomadas antes del parto para preparar los pezones. Y si hay alguna fisura importante, se puede usar pomadas a base de lanolina. Pero recuerde que la propia leche es el principal agente para la cicatrización. Además, el descanso, la alimentación y un buen estilo de vida deben acompañar a la mujer durante todo el periodo de lactancia. Espero que pueda poner en práctica estos consejos. Yo soy Evelina Wood, médica quinecóloga y ese es mi consejo de salud para usted.